El dominicano Lenin Castillo se mostró receptivo en su traslado al hospital tras recibir un brutal knockout del británico Callum Smith este sábado en un combate previo al gran duelo de los pesos súper pesados entre Anthony Joshua y Oleksand Osik. Un derechazo en la cara por parte del boxeador de Liverpool en el segundo round provocó que Castillo cayera en la lona y tuviera convulsiones. El árbitro Bob Williams dio por terminado el combate. Smith, 28-1, 20 knockout, celebró su victoria hasta que se dio cuenta de la gravedad del estado de Castillo, cuyas piernas temblaban, tratado en el ring por los servicios médicos. Castillo, de 33 años, fue atendido durante varios minutos antes de ser trasladado en una camilla, mientras los espectadores le dedicaban una ovación. Este combate fue el primero de Smith, de 31 años, en los semi-pesados tras haber sufrido su primera derrota profesional en diciembre ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez, en un combate por el título de los supermedios.